El jugo se indica en su lista de compras según el tamaño de los envases que puede adquirir y la cantidad de envases que recibe por mes. Cuando compre jugo, lo primero que debe hacer es revisar qué tamaño de envase aparece en su lista de compras. Las mujeres reciben botellas de 48 onzas o envases congelados de jugo de 11.5 a 12 onzas. Los niños reciben botellas de 64 onzas o envases congelados de jugo de 16 onzas. Hay muchos sabores de jugo aprobados por WIC señalados en la guía de compras y la aplicación MyWIC, pero no todas las tiendas tienen todos los sabores. Después de verificar el tamaño en su lista de compras, busque la etiqueta rosa que identifica los productos aprobados por WIC en el pasillo de jugos embotellados o en la sección de jugos congelados. Es posible que su tienda también tenga jugo de naranja aprobado por WIC en la zona refrigerada. A veces cometemos errores. Este es un ejemplo de uno que comete mucha gente. Supongamos que tiene botellas de jugo de 48 onzas en su lista de compras y agarra una botella de 64 onzas por error. Incluso si el jugo de 64 onzas tiene una etiqueta rosa de WIC, no se escaneará como aprobado por WIC, al momento del cobro, porque el jugo de 64 onzas no aparece en su lista de compras. Por lo tanto, primero revise su lista de compras para saber qué tamaño de envase puede adquirir y luego busque la etiqueta rosa.